Hola chicos, clase de tercer grado de matemáticas. El día de hoy vamos a repasar el capítulo 15, las unidades de peso, lección 15.2, para saber diferenciar muy bien entre las tres unidades de peso que ya conocemos. En primer lugar, sabéis que aprendimos acerca de las onzas como unidad de peso más pequeña para pesar objetos livianos. En segundo lugar, como unidad de medida usual, las libras. Y en tercer lugar, para pesar objetos gigantescos, enormes, tenemos las toneladas. Muy bien. También, además de vuestro cuaderno y libro de matemáticas, voy a necesitar que tengáis un papel o vuestra libreta a mano para poder jugar al juego de la báscula y balanza y escribir vuestras predicciones y aproximaciones del peso de algunos objetos. ¿Os apetece jugar a ese juego? ¡Bien! En primer lugar, voy a compartir pantalla para que veáis. Bueno, pues vamos a repasar acerca de las unidades de peso que ya conocemos. La onza es la unidad, como ya hemos comentado, la unidad de peso más pequeña. Si observamos las básculas que vamos a usar para pesar los objetos, esta se divide en 16 onzas. Está dividida en rayitas, en numeritos, que llega hasta el número 16. Y esto sirve para pesar objetos más livianos. Las onzas sirven para pesar objetos como la fruta, los lápices de colores, la verdura, trocitos de pan pequeños... Bueno, pues objetos más livianos. Pero, ¿por qué las básculas llegan hasta las 16 onzas? Muy sencillo, porque, como ya aprendimos, la primera equivalencia es una libra es igual a 16 onzas. Una libra es igual a 16 onzas. Y la libra sirve para pesar objetos un poquito más pesados, ¿de acuerdo? Que los objetos que eran pesados con las onzas. Sirve para pesar objetos un poquito más pesados. La primera equivalencia, una libra es igual a 16 onzas. Si en una balanza como la que vemos a continuación, la que os estoy señalando, vemos que hay 16 bloques, 16 unidades de onzas, esta pesa un bloque de una libra, pesa exactamente lo mismo. Y si yo veo aquí un trozo de pan, pesa una libra, ¿vale? Ese trozo de pan pesa una libra que equivale a 16 onzas. Muy bien, muy sencillo. Yo sé que no habéis tenido grandes dificultades, ¿vale? Vamos a hacer... Vamos a practicar con mayor y menor, ¿vale? Con cantidades mayores o menores entre onzas y libras para aprender un poquito más acerca de esta equivalencia. Vamos a hacer entre todos el compara. Número 9, número 10 y número 11. Dos libras. Dos libras es mayor o es menor que dos onzas. Dos libras es mayor o menor que dos onzas. Dos libras es mayor. Muy bien. Número 10. Dieciocho onzas es mayor o menor que doce libras. Pensádelo bien. Dieciocho onzas mayor o menor que doce libras. Sabéis que una libra es igual a dieciséis onzas. En este caso, dieciocho onzas es menor que doce libras. Y por último, dos libras es mayor o menor que veinte onzas. Dos libras mayor o menor que veinte onzas. En este caso, sabemos que una libra es igual a dieciséis onzas. En este caso, dos libras es mayor que veinte onzas, ya que dos libras equivale exactamente a cuánto? Muy bien. Equivale a treinta y dos onzas. Es mayor que veinte. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues podemos pesar diferentes objetos y vamos a llegar a las toneladas, que hablamos muy poquito en el vídeo anterior. Las toneladas como unidad de peso mayor para pesar objetos tremendamente grandes, como por ejemplo un automóvil, un coche, que un coche, un automóvil pesa aproximadamente una tonelada. ¿Pero a qué equivale una tonelada? ¿Cuál es su equivalencia? Muy bien. Pues su equivalencia es esta continuación. Aproximadamente una tonelada es igual a dos mil libras. Pensad que una libra es igual a dieciséis onzas, por lo cual una tonelada es igual a dos mil libras. Es muchísimo. Y sirve para pesar objetos muy pesados, como este tractor, un elefante, animales enormes, un dinosaurio. Es decir, usamos la tonelada que equivale a dos mil libras para poder pesar objetos tremendamente grandes. En este caso, un racimo de plátanos, no. Una rebanada de queso, no. Pero el peso de una ballena se mide, se pesa en toneladas. Y el peso de un helicóptero también. O el de un avión. Repito, objetos muy grandes. Usamos la tonelada como unidad de peso. Tenemos diferentes objetos. Un automóvil pesa aproximadamente, estoy en el número 11, pesa aproximadamente una tonelada. Elige un animal que pesa aproximadamente una tonelada. Algunos de vosotros diréis, ¡el escarabajo! No, el escarabajo no. El caballo, el caballo aproximadamente pesa una tonelada. Madre mía. Increíble. Muy bien, chicos. Voy a dejar de compartir un segundo pantalla porque quiero jugar al juego de la balanza y de la báscula. En este caso vamos a hacer el juego de la báscula. No de la balanza, de la báscula. Para poder pesar y hacer predicciones acerca de los pesos de diferentes objetos. Así que, besa por tu papel o a por tu cuaderno si no lo has hecho ya. Y mientras voy a buscar el juego. Muy bien. Voy a compartir pantalla, chicos. Ya lo tengo aquí. Supongo que ya lo estaréis viendo. Vamos a irnos a la báscula. La báscula es, a diferencia de la balanza que ya vimos, estos son los dos instrumentos. Vamos a repasar. La balanza sirve para saber qué objeto pesa más. Vamos a poner, en este caso, las... Bueno, pues... Pesa más la cajita de pasas que la regla. Sirve para saber y determinar cuál es el objeto más pesado entre dos objetos. Pero nosotros hoy vamos a usar la balanza. La balanza sirve para pesar y determinar con exactitud el peso en onzas, en libras, no en toneladas, de diferentes objetos. En este caso vamos a usar libras y onzas. Así que, ¿estáis preparados? Sí, muy bien. Vamos a pesar en primer lugar... Uy, un segundito. Voy a ocultar esto. Vamos a pesar en primer lugar la bola de billar morada. ¿Cuánto pensáis que pesa esta bola de billar morada? ¿En serio? Vamos a escribirlo. A ver quién gana. Luego me vais a decir... Vamos a pesar cinco objetos. Me vais a decir si habéis acertado los cinco. Uno, dos, tres... ¿Vale? Bueno, el primer objeto. Bola de billar. ¿Preparados? ¿Habéis escrito ya? ¿Sí? ¿Estáis listos? Podéis dar la pausa si queréis. Y la bola de billar pesa... ¿Cuánto? Mostramos. ¡Diez libras exactamente! Bueno, si ninguno de vosotros... Espero que lo hayáis acertado. Pero si ninguno de vosotros lo habéis acertado, acertará aquel que se aproxime a diez libras. Es decir, si has dicho nueve... Bien. Si has dicho nueve y medio, perfecto. Si has dicho cinco... Te has quedado un poquito lejos. Borramos, ¿vale? Segundo objeto. Vamos a pesar. Vamos a ver. No, este no. Este no. Perdón. A ver. No funciona. Vale. La grapadora... Uy, no me funciona. Ahora. Bueno. Aquí. La grapadora del señor Alejandro, que es roja, por eso digo que es mía. ¿Cuánto pesa la grapadora? ¿Cuánto pensáis que pesa? ¿En libras o en onzas? Solo onzas, libras... Lo apuntamos en el papel. Y... ¡Ah! Cinco onzas solamente, chicos. Apenas. Cinco onzas. Cinco onzas. Podríamos aproximar... Podríamos decir que aproximadamente pesa una libra. ¿De acuerdo? Entonces, si habéis escrito una libra, bien, porque aproximadamente pesa una libra. Lo damos por correcto. ¿Vale? Estamos estimando y aproximando a el peso exacto. Y si lo has acertado, ¡guau! Enhorabuena. Vamos a borrar. Tercer objeto, chicos. Tercer objeto. A ver si lo puedo coger ya. Barra de pan. La barra de pan. ¿Cuánto pesará esta barra de pan? ¿Sí? ¿Estás segura? Vamos a ver. ¡Ah! Una libra. Exactamente. Pesa una libra. Que son dieciséis onzas. Es decir, si has dicho dieciséis onzas o quince onzas, perfecto. Has acertado porque estamos aproximando. Si has dicho una libra, ¡guau! Genial. ¿De acuerdo? Borramos. Cuarto objeto. Vamos a ver cuánto pesa esta zapatilla. Vamos a ver. ¿Has escrito ya? ¿Sí? Vamos. Una libra y dos onzas. Cuidado. Una libra, que son dieciséis onzas, y dos onzas. Es decir, dieciocho onzas. Una libra con dos onzas. Si has dicho una libra, ¡bien! Si has dicho una libra y media, vamos, podemos darla por y. No, porque estamos aproximando, entonces sería una libra, ¿vale? Si has dicho dos libras, la respuesta correcta es una libra aproximadamente o, respuesta exacta, una libra y dos onzas. Y el último. ¡Bolsa de naranjas! ¿Cuánto creéis que pesa esta bolsa de naranjas? La respuesta os inquietará. Esta bolsa de naranjas, escribe, pesa 10 libras. Pesa exactamente lo mismo que la bola de billar. ¡Guau, chicos! Diez libras. Muy bien. Si habéis acertado o habéis hecho la aproximación, la damos por buena. Y, chicos, enhorabuena. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Espero que os haya gustado. Esta ha sido la clase de hoy. Recuerdo que junto a este vídeo tenéis la práctica extra de la lección 15.1 y 15.2. Solo es la práctica extra siempre y cuando hayáis terminado y completado las actividades del cuaderno. ¿De acuerdo? Esto es práctica extra que iremos trabajando entre hoy, jueves y mañana. ¡Chicos, me despido! Muchas gracias por ver el vídeo. Y vamos a trabajar. Así que nos estamos viendo. ¡Adiós!